los teteos, nadie puede con los teteos nadie puede con los teteos el único, mira, mira, de los teteos el único problema es cuando se topan tigres de barrios diferentes porque no son ni siquiera donde se arma el teteo eso es lo que quilla los teteos se alman bacano en todos lados ¿cómo se forma un teteo? no, mira, los teteos por lo regular solamente se necesitan dos cosas para un teteo un carro con música y dos tigres que prendan y que sea un bloque donde la policía no vaya a joder ahora tiene que salir el profesor, no necesitamos nada de eso ya hay una neverita que da música igualita que en cualquier carro es una realidad es algo que haga bulla y un can un pote romo por la mitad de eso que tú te llevas de los paris ¿sabes que este es rey del recorte? todos los recortes del mundo están ahí yo en mi casa tengo una vistrina es algo que empiece el can y una reunión ¿tú sabes dónde se hace un teteo duro? ¿por qué le quiere meter el bloque? que yo no entiendo tú estás como la tipa aquella cuidado no sale ahí te sacamos ese chiste y no lo hagas que está allá en el lado tuyo y te la tengo ahí ¿tú sabes dónde hace uno un teteo? pero ¿por qué hay que hacer un teteo ahí, mis hijos? ¿a dónde? en las bombas de gas cuando están cerrados eso es los campos nada más en los campos y hay que ser fuma de verdad en esas bombas ah míralo ahí hay que ser fuma claro que ya sabes yo nunca he ido a un teteo de una bomba yo voy a ver lo de los callejones y vaina que nos jodan mucho ¿tú sabes dónde se hace un teteo bacano? que yo no lo había visto nunca en Neiva en Villajaragua hay algo que se llama el cachón de noche ahí todo el mundo entra entra en carro y eso está oscurito y esa brisa del cachón y ahí se hace de todo en el mismo Neiva hay una calle que esa es la calle que se toma como para coger para duverger y hay una bomba de gasolina y la gente se para hacer teteo y después que todo se cierra güey, no hay forma con Mano Guayabo cuando se trata de teteo y carrandales Mano Guayabo llévate de mí tiene los perfectos carrandales llévate de mí un lunes lunes y los que son de Barahona vas a Menipay llévate de mí el de Mano Guayabo para Mano Guayabo bajan gente hasta de Nueva York mi hermano llévate de mí la vaina de ahora para no tener miedo la vaina de la bachata lo que hizo Adorno nosotros de la bachata de carrandales es un don de eso allá mismo Mano Guayabo eso es Mano Guayabo que eso se da mucho para el sur esos teteos la palabra carrandales viene del sur más que todo porque ahí necesariamente se tiene que escuchar bachata cortavena bachata de despecho la bachata vaina de consentimiento ya volvió es bachata así bachata de no es bachata cortavena no se puede escuchar mucha bachata muy linda es de despecho si son de Hermes Martínez es de despecho de que voy a de que no mayormente para que sea un teteo de carrandales tiene que ser bachata vieja 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 de vaina Juan Bautito Juan Bautito Amor Vampiro Amor Vampiro Luis Valga Vladurán esos son los códigos la que dice yo no fui su novio primero ese es popi ese es popi y mayormente tiene que haber una vieja que baila sucio una vieja que baila sucio que baila la bachata no la ha visto que la bachata tiene que bailar la bachata dispensando a la gente tiene que haber una vieja que funcione como la máquina de moneda que ella te pasa el vaso tú le echa un chingo de rom y entonces ella baila siempre en esos teteos aparece un tigre que por romo él baila todo lo que haya que bailar pero mayormente ese tipo tiene una virtud sabe bailar es un bailador bacano un bailador fino tú ves el vaina ese de que lunes al cero que hacen para allá para Boca Chica para mí eso es un teteo un poquito organizado sí un teteo organizado es un teteo sí porque hay teteo organizado y hay teteo desacatado pero en los barrios si tú te vas a meter por un teteo de un barrio hay formas de tú darte cuenta que el teteo es bueno si tú tuviste que pasar tres callejones siete policías acostados una calle que estaba llena de hoyos una casa de una doña que son las tres de la mañana y ella todavía está ahí bebiendo café el teteo va a estar de todo mientras más metido te he lao más duro es el teteo es verdad tú sabes también cuando el teteo es bueno cuando tú tienes que hacer esto bájalo, bájalo bájalo, bájalo bájalo, bájalo bájalo, bájalo bájalo, bájalo bájalo, bájalo, bájalo bájalo, bájalo, bájalo oye, tú primero se indican las vías de escape tú te das cuenta que el teteo va a estar bueno cuando hay un bajo a mata todo entrando se está quemando no, esos son teteos esos son teteos ustedes de los drogaditas los teteos yo no hay loba hijo de los teteos que él se mete para la perretera y todo el mundo con los cigarros en la boca y aquí los teteos que él se mete para la perretera tú sabes dónde también se hacen unos teteos no, porque el teteo de ustedes se da para la nariz tú sabes dónde se hacen unos teteos ajeno en finca ajena y cómo tú cruzas para una finca que no es tuya y tú montas un party en una finca que no es tuya yo creo que los tigres les gusta la adrenalina de los ajenos de que venga un guachi yo te voy a decir la verdad que la gente no le gusta mucho hablar de eso porque creen que lo van a meter pero eso oye en la pandemia cuando se cerró todo que tú y yo andamos andamos enciendo villa y finca y cabaña y cabaña no, no, en cabaña no lo de nosotros fueron villa y finca enciendo villas y finca a vidas y por haber desde el 9 de marzo hasta Boca Chica no, hasta San Pedro perdón nosotros andamos todas y lindo era cuando se tiraba la policía manito si la policía se te tiró porque la policía no va de madrugar la policía de barata eso temprano 11, 12 de la noche 12 y media más tardar y ya tú estabas de que temprano ahí porque tú a veces salías antes de que dieran el toque de queda si la policía se tiró y debarató eso a las 12 de la noche tú estabas por los montes rodando todavía a las 6 de la mañana tú sabes esperando que los policías de fuera tú sabes a mí me contrataron para un teteo de dios tú estabas en ese en una granja de pollo no dejamos dormir a los pollos y esos pollos pero oye qué pasa el bajo añeca después que de un rato el bajo añeca no te da el bajo acaki no ya no te molesta porque un rato que tú tienes que estar ahí yo me metí en un teteo en esa vaina que nada más era mosquito que había yo creo que fue a tocar a los moquitos que fuimos eso estaba full de moquitos de uno de por ahí de eso era por Villa Altagrasa creo yo que era tú sabes por ejemplo un monte de eso por ejemplo tú sabes que lo que tienen dos ter pesos ya tienen como un sumaculado del de teteo y ya los teteos los pasan a cabañas y a patios de hoteles duros picantes eso no es teteo eso no es teteo eso es vaina de calle una reunión familiar sí eso es vaina de calle vaina de calle ahora mismo es más en los pueblos en los campos que se está dando eso porque aquí en la capital es muy difícil tú ves que 10 carros parqués en un mismo sitio eso no es como Nueva York con los Afti en Nueva York con los Afti la gente es muy difícil llegar porque por lo regular siempre hay muchísimos carros parqueados afuera que la gente no tiene parqueos pero aquí cuando tú viste 5 carros parqueados en un mismo sitio y estos carros por aquí y una vez por solo de barata y respeto los tigres mismos habilidosos del Bron y de Manhattan que hacen los teteos entrando por la bodega y después hay que bajar 18 escaleras yo entré por una peluquería y cuando llegué abajo yo pensé que es esto uno siempre tiene un amigo que es el que lo lleva todos los teteos como que tú no estás haciendo nada y él te dice vamos allí y tú no sabes a dónde va a ser allí va a un mundo nuevo que tú exploras porque él te lleva una cosa que tú entras por una puertecita y tú no te ibas a imaginar que ahí hay más de 100.000 gente y tú cómo fue que llegamos hasta aquí loco que en los astis de Nueva York en los astis de Nueva York no se oye la música arriba arriba tú no oye nada tú me vas a atracar siempre hay como los sótanos abajo que hay los sótanos bien blindados que no se oye nada pero tú me llevaste para uno Erwin en Herrera que era una vaina que era por abajo que era bajando era así mismo que te la fui a la trompa con una típica te la fui a la trompa con una típica a atracar con un pan a tú yo le to andaba no me la fui a la trompa con una típica eso es lo que ella dice tú eres el pana con el que no se puede andar pero no dime la verdad para yo saberlo desde ahora tú eres el pana con el que no se puede andar que tú lo dices pero ella fue que saltó que ella la llevé yo no quería decir yo te estoy diciendo eso ella fue que lo dijo no tenía que decirlo del lío tú no tenías que decirlo del lío en la bomba de gasolina salvan unos testeos bacanos también siempre siempre los testeadores la amparaba en tu tapa eso lo dijimos al principio en mi bomba yo estaba en mi bomba tú no eres de la bomba mía tú sabes los campos donde se arman los teteos en la parte como el parquecito en el medio de la glorieta en todos los parques en todos los parques duarte en el campo que yo he ido en Villa Jaraguí ellos montan un teteo al frente del ayuntamiento ellos se suban en la pared del ayuntamiento beben en la pared del ayuntamiento y hacen de todo ahí arman un teteo eso no tiene madre se tiene que definir donde tú eres en San Juan en San Juan me llevaron a un sitio ay en San Juan va para allá espérate atención a la mamá de segura tenemos que darnos ese party para allá en San Juan me llevaron a un sitio como a las 6 y media de la mañana y cuando llegamos era como una casita una casa y cuando entramos teníamos un par de luces pero en verdad no se veía nada adentro yo no reconocía a nadie y de repente me topo a Lauzer al lado mío a DJ Lauzer yo hermano y usted busca aquí usted no está en Puerto Rico y usted topaba con gente eso era un teteo yo no me acuerdo como se llama fue Jason que me llevó eso en San Juan tenía uno ahí que era en San Juan cabaré 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 que ahí nada más era bachata de esa bachata súper vieja de carrandale bachata de carrandale bachata de carrandale mire tú tuviste que estos días la discusión que tenían Fran Reyes y Elvin Martínez que Elvin Martínez le dijo que él era Elvin Martínez dijo que era la cabra que él era la vaina y Fran Reyes le dijo espérate que tú no vas por ahí todavía Fran Reyes primero dice nadie ha pegado más bachata que yo en este país nadie lo ha dicho fue así dime una canción de Fran Reyes de una vez porque que no sé no no tienen que tener cuidado para tratar este tema muy importante es algo no pueden obviar musicalmente la trayectoria y repertorio de cada uno de esos personajes que estamos mencionando de los bachateros Fran Reyes es un bachatero clase A cuando te digo clase A que si en este país hay cinco bachateros él está ahí por tema por ser de los más viejos por trayectoria por 20 vainas entonces él decía que nadie ha pegado más bachata que él yo creo que sí pero ¿cuáles son las bachatadas porque yo no soy muy del mundo de la bachata? ¿La de quién? La de Fran Reyes ¿Es verdad? ¿Y si yo no soy muy del mundo de la bachata dime una bachatada de él? Princesa dime ¿Pero cómo dices? Princesa dime hay una bachata de Fran Reyes hay una bachata que Fran Reyes se la dedica a las damas empoderadas a la mamiquín esas mujeres que sacan de abajo esas mujeres duras luchadoras oye el verano que dice Dique mujer valiente se llama ya lo cual tiene que dar clase viene con la camiseta todavía no es mujer él es que canta Dique 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 algo 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 no ese es Fran Reyes Antoni Santos que duro la cosa tuya no te hagas me levanté es que no hace mucho bachata y aquí estoy de pie Elvin Martínez para mí Elvin Martínez de la nueva generación de bachatero él está ahí uno de los mejores show libra por libra ¿de la nueva? sí yo considero que nueva porque cuando Antoni Santos andaba con una guitarra rato Elvin Martínez estaba en su casa cuando los tigres de la que yo me acuerdo mira tú eres ajena ¿te acuerdas de esa? también de que te regalo el mal esa durísima esa claro amor a distancia durísima de Fran Reyes te regalo el mal mi desverdad yo te ofrezco mis besos yo entiendo que el orden de los factores no altera el producto cuando te digo de la nueva Elvin Martínez conjuga un poco de todo miéntele también de Fran Reyes demasiado duro ahora te voy a decir par de Elvin Martínez de la que más usan los DJ está hipócrita la cabra amigo mi neno tu amor es el fuego espérate esa carilla muchacha esa es la que me gusta ¿qué hago? yo no tengo que ver que es la canta se le referen a el mío mira Elvin Martínez conjuga todo pop y guaguaguá con todo mira Elvin Martínez está directo la cabra está y la vieja que son hipócrita maestra maestra también que maestra se pegó muchísimo me recuerda a Santiago tú bailando con él y los bachateros empezaron ahora esa tira de no no así no no así no mamikín acaba de botar un chipazo aquí yo lo mojoto bueno real real ¿cuál tú crees que sea que sea el que es más pegado bachata de ellos dos de ellos dos es que quien tenga más tiempo en el negocio no 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 estamos hablando pegada porque tú puedes tener 114 álbum y ahí tú tienes un bojote de canciones pues ya tú estás diciendo que Elvin es para ti no 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 yo no estoy diciendo eso claro que él te está hablando de que Frank tú ustedes defienden no 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 porque él dice por el tiempo de Frank Reyes porque Frank Reyes es más viejo que Elvin Martínez cantando en el negocio se entiende entonces yo le digo que no necesariamente excusa que te interrumpa la lámpara no necesariamente el que tiene más tiempo en el negocio ha pegado más bueno si tiene más intentos tú entiendes pero hay que ver si en la trayectoria de Elvin Martínez bueno y la trayectoria entonces tú lo mire mira en este año él pegó esta esta entonces tú contabilizas pegado no digas que canciones digas que tú viste en un álbum y lo escuchaste y te gustaba a ti no 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 y eso realmente importa porque cuando uno tiene el ron más arriba uno canta la bacheta del que aparezca no 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 ejemplo a mí me gusta la que quíreme que soy dueño de la sur este es mi favorita mira por ejemplo es que hay un contraste porque ella acaba de abrir una caja de Pandora entiende claro Ale bueno Ale bueno ha pegado producciones completas del 1 desde el disco 1 al disco 23 los que saben de bacheta saben lo que le estoy diciendo dile 3 atención los vanilejos que saben lo que le estoy diciendo también dime 3 escúchame no tengo que contabilizarte el que sabe tú eres DJ tú no puedes estar poniendo esos huevos oye un DJ que preguntando Ale bueno pero no la dice la estás pensando Ale bueno como te dice no te metas ahí como dice no te metas ahí dime 3 díme 3 díme 3 díme 3 tres noches han pasado y yo en lo mismo otra no te metas ahí que tú eres DJ y te ha quedado mal y tus sentimientos dale la otra 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 no 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 te pongas con la madre Ale es bueno dale porque estamos hablando ahí es que vamos es el efecto donde hablamos pero el DJ número 1 tú no has dicho 2 de pegar coño porque se lo es mi fuerte ahora si llamamos a Donnie a Donnie agarra y nos dice 14 bachatas de ellos pero yo no no te metas ahí yo no mira Ale bueno es uno de los artistas más completos que tiene República Dominicana ok Sabidín oye lo que vamos a hacer oye porque oye Ale bueno bachata con el alma con el alma de estuda con el corazón roto he venido hacia ti esa si yo lo he escuchado esa con mis noches de frío muchos sueños perdidos he podido vivir ahí que viene el loco es duro para decirte que nunca he renunciado a quererte a pensar que soy el mismo le del que un día te la sabe Teresita te lo dije no te metas ahí vamos a coger para ver vamos a coger para la llamada a ver quién pegó ¿Quién pegó más bachata? otra 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 la última otra vamos allá uno dos tres pasa cantando ay diablo esa huele a Villacarabani ay ay me estoy diciendo si si cantala no seas hablador esa huele porque tú eres un hablador loco aquí en la caja de comentarios ustedes saben esa huele a Villacarabani ay que esa huele a gran geno venizado y asomarte a la ventana pasa cantando ay dios el ruiseñor de la sierra 5 nada más vamos a coger 5 5 5 vamos ahí buenas tardes Fran Reyes o Elvin Martínez cuando la pegó más bachata cállate la boca un rato Elvin Martínez no callas tú un rato 1 1 Elvin buenas tardes saludos equipo oye esto oye esto para mariachi yo soy un joven de 35 años mariachi ok cuando salió Elvin Martínez por ejemplo yo estaba entrando a mi adolescencia igual que igual que 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 este muchacho Fran Reyes pero todos los fines de semana en mi casa yo pongo un mix de Elvin Martínez y no uno de Fran Reyes bueno pero ese es tu choice ese es tu si si no esa es su elección esa es su elección el orden de los factores no altera el producto porque por ejemplo aquí hay un panel de 10 personas puede ser que a 10 personas le guste Michael Jackson ya dije que no nos gustó está bien buena tarde wey que es lo que está pasando lo siento como en un cordial con milita el mariachi la lámpara el patrón tú sabes el profesor aquí está dale dale fluye mira hermano yo siento que Fran Reyes le lleva mucha milla a Elvin Martínez Elvin Martínez se ha ido como muy 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 a lo de ahora y eso no no corre estamos en los tiempos retro está bien pero quien ha pegado más bachata de los dos creo ojalá me esté equivocando Fran Reyes ok ok vamos a escuchar porque te digo vamos a escuchar el público es que yo no te quiero escuchar yo quiero escuchar el público que tú vienes con tu monólogo si te gusta Fran Reyes ya lo dijiste 10 veces no no me gusta ahora vamos a escuchar a ver buenas tardes es el tiempo perfecto la tarde perfecta exacto Elvin Martínez anda lítale a tus padres no hay un DJ que nos ponga eso y baja y todo lo que sabe claro estamos hablando estamos hablando de quien pegó más no estamos hablando de la calidad de Altita Lámpara para que no te vaya con el amague que te está yendo con el amague los dos tienen calidad buenas tardes buenas buenas que lo quiero muchachos mareas y la lámpara duro que tenemos compañero como está como se siente hermano de Fran Reyes o Elvin Martínez cual usted entiende que ha pegado más bachatas Fran Reyes Libra por Libra hoy que no estás 3 a 3 la vida bloquea eso no se queda eso no son ninguno de ellos eso es el torito que la canta es el torito mierda si si porque como es como es hermano díganos mariachi que cada vez que están hablando de un tema él siempre tiene una historia con ese tema no 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 pero dile lo primero que dijiste que fue lo que dijiste que se desarrolle que porque yo que cada vez que como lo dijiste como lo dijiste como te dale que cada vez que están hablando de un tema se habla mucha mierda pero dejes hombre hablar se habla mucha mierda mi hermano si dejes hombre hablar que porque yo hablo mucha que mucha mierda y porque usted consume tanta mierda come mierda hombre viejo no 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 espérate 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 hombre viejo no está bien hoy estoy consumidor de mierda entonces mariachi habla mierda y usted se consume la mierda de mariachi cállate dale ya ya dañó la vaina señores la caja de comentarios cual es el bachatero más completo cual es el que tiene más bachata rulay lo deja aquí en la caja de comentarios por favor los que dio dos noventa y nueve punto tres a lo foque fm